Recordar los viejos tiempos Y a mi esfuerzo pude llegar hasta acá No conocía de marcas, ni reglas de un restaurante Tampoco cuentas bancarias y esos moles pa' comprar Yo los créditos usaba, maquinitas pa' jugar La comida no faltaba, trabajaba con mi papá A veces no había chamba, ni pa' en la tienda comprar Pero estaba el cartoncito y ahí le guiaban Y le apuntaban las deudas a mi mamá No conocía de marcas, ni reglas de un restaurante Tampoco cuentas bancarias y esos moles pa' comprar Yo los créditos usaba, maquinitas pa' jugar La comida no faltaba, trabajaba con mi papá A veces no había chamba, ni pa' en la tienda comprar Pero estaba el cartoncito y ahí le guiaban Y le apuntaban las deudas a mi mamá La comida no faltaba, trabajaba con mi papá A veces no había chamba, ni pa' en la tienda comprar Pero estaba el cartoncito y ahí le guiaban Y le apuntaban las deudas a mi mamá Y le apuntaban las deudas a mi mamá Y le apuntaban las deudas a mi mamá